Vamos a lavarme las manos. Venga, vale. Para la naturaleza cuidar, las normas hay que respetar. Si contaminas el mar, a las veces puedes matar. Para no contaminar, menos el coche debes usar. Para el planeta no contaminar, más transporte público es usar. Sinister in a stop creating, no, what's now happening to you?